Soy copropietario con mi hermano y heredamos de mis padres el caso de campo. Y la historia es que, de la ligación que nos vincula con el municipio de Pueblo de Herano, es que en los años 80, 84, devenido de que la empresa Gira de Gualeguaychú le propuso a mis padres hacer un relleno sanitario, como existió aquí en Gualeguaychú. Se fue desarrollando un vínculo y luego se gestó la Junta de Gobierno de Pueblo Belgrano alrededor de 1990 aproximadamente, no recuerdo bien la fecha. Y le pide a mi padre, luego que Gira se retirara, si le cede gratuitamente el espacio para llevar un acoplado o dos acoplados de lo que era en ese entonces el cacerío de Pueblo Belgrano, que serían 20, 30, 40 casas, no recuerdo bien, pero más o menos es ese número. El municipio, ¿qué es lo que puede depositar ahí como residuo? Y esto es lo que ellos están incumpliendo. Bueno, el municipio tiene por cláusula y por lógica, ética y moralmente, por residuos sólidos, residuos urbanos, no sólidos, perdón, residuos urbanos, domiciliarios. Y hasta diciembre, hasta el 31 de diciembre de 2023, teníamos un vínculo contratual y a partir de ahí ya cesó por no llegar a un acuerdo y, bueno, después se devino en la situación actual. Yo esto más o menos lo descubro el 16 de mayo y como todas las relaciones están rotas, completamente, 100%, no hice ningún, no me comuniqué con el señor Fierotto ni con el señor Sobredo. Lo que traté de investigar, cuál era el porcentaje, el grado de dificultad que podía llevar a tener por contaminación y, bueno, pero a simple vista se ven en las imágenes que realmente hay desidia, desinterés por el ser humano. Realmente toca el alma esto porque una cosa, yo puedo hablar desde un interés y puedo hacer una denuncia desde un interés pecunario, de dinero, pero también trato de controlar como están las cláusulas que las pusimos a partir del conflicto que tuve con Mauricio Babico. Empezamos a tratar de resolver el tema de tenerlo mínimamente bajo unos controles mínimos. Dentro de eso está tener la basura a una altura mínima por unos días y enterrarla. Y la otra es que esto no exista. Para eso exigir en ese momento la puerta cerrada con candado. En aquel entonces pasaba a Marra, se construyó por Ruía y con el beneplácito de la Municipalidad Pueblo Belgrano. Tenía la puerta abierta de par en par, entraban camiones de todo tipo, sin ninguna autorización nuestra. Bueno, vos radicaste esta denuncia entonces y ahora, ¿qué es lo que sigue? ¿Cómo sigue el curso de esto? ¿Tenés que esperar? Bueno, la doctora Bártulo, voy a decir, un excelente profesional. La realidad, me encuentro yo, gracias a Dios, es la primera vez que me encuentro en esta situación. Y excelente, la verdad, excelente la predisposición para encontrar la verdad siendo objetiva. La fiscal me dijo que va a actuar sobre el tema, va a investigar, va a tomar todos los recaudos que sean necesarios. Y por la otra vía, ya tuvimos una reunión de conciliación con la gente del municipio. La orden al doctor Pizini fue tajante de no negociar con ningún punto de vista. Y como nosotros ya habíamos mandado carta o documento alrededor de hace un mes, un mes y algo, de una contestación o desalojo inmediato, vamos a avanzar sobre esa cuestión. Vamos a pedir el desalojo del municipio Pueblo Belgrano por incumplimiento y por ahorrogarse un derecho exorbitante que en este caso no cabe. Y una simple ordenanza, poner en riesgo la potestad personal de los individuos que somos mi hermano y yo. Así que bueno, esos son los pasos que va a seguir y que va a llevar adelante de buen modo. Excelente profesor Nolamien, el doctor Santiago Malvichina, que está llevando al inapoderado y lo hace de buena manera.